Hola a todos, mi nombre es Gianni y sean bienvenidos a mi canal de YouTube. Seguramente diste click a este video porque te sientes estresado, te sientes con ansiedad, te sientes que no puedes con el mundo ya y quieres desconectarte. El día de hoy voy a compartirte algunos secretos de los cuales yo uso para relajarme y desestresarme. Espero que te ayude. Yo sé que es algo difícil de notar, pero todos los días estamos frente al estrés, en el transporte, el trabajo o la escuela. Es momento de desintoxicarnos digitalmente, olvidarnos de nuestros problemas y desconectarnos un momento. El cuerpo humano necesita un descanso de la rutina diaria. ¿Cómo desestresarse? Leer todo lo que puedas, en cualquier lugar y en cualquier momento. La lectura es importante. Cultívate de toda información posible de tu interés, en libros, revistas o periódicos. En la descripción de este video te voy a dejar un libro que me gusta mucho. A esto se le llama aromaterapia. Aromaterapia. Meditar. Concentrarse. Cerrando los ojos en una posición cómoda. Escuchando los sonidos naturales que nos rodean en un espacio con área verde. Existen técnicas especializadas para ello, como la yoga. Deseo tomar clases pronto. He escuchado que ayuda a tu percepción sobre la espiritualidad, el bienestar físico y mental. También existen prácticas de meditación como el hinduismo, budismo y yanismo. Jugar. Jugar videojuegos, ver películas o series. Los juegos son un ejercicio recreativo sometido a algunas reglas donde puedes ganar y hacerte experto. ¿Tienes algún videojuego favorito? Compártemelo en los comentarios. Escuchar música es una de mis actividades favoritas. La música, al margen de sus cualidades intrínsecas, no solo pueden mantenerlos en calma, sino también ponernos melancólicos o llenos de ira. Así que asegúrate de escuchar la música correcta que más te guste. He leído que un spinner ayuda a controlar la ansiedad. En realidad no lo sé. Pero sostener un pedazo de aquel plástico, sentir su peso y escuchar el zumbido que hace al girar. Tuve una ligera sensación de control y atención a el movimiento. Dibujar. Quizá nunca en tu vida lo has intentado. Y puede que seas tan talentoso para ser un artista. Dibujar era una de mis actividades favoritas durante el kinder, con crayolas y lápices de colores. Dibujando podemos construir lo que tenemos en la mente, ilustrándolo de esta manera. Dibuja tu casa, tu perro o una ciudad que te gustaría conocer. Toma un té, de preferencia caliente. Existen muchas infusiones naturales y tengo poco tiempo para hablarte de todos, pero lo consumo todos los días, ya que el té tiene propiedades y beneficios para la salud. Algunos son curativos. ¡Gracias! 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 Espero te hayan ayudado estos tips para desestresarte y relajarte. Yo soy Edani, sigue tus sueños y por supuesto, buena suerte. ¡Gracias! Gracias por ver el video.